SILENCIA 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 Atraves LOMAMES Qué rebote tamping viejo Si no en pase de batalla No mames ¿A donde van perros? Ah, chinga tu madre Naranja de foto Si volo No mames El si la pude detener pero esa mamada se quedo asi de a los pinches cagados Se la regrese Se la regrese ¿Por qué salen esos circulos wey? ¿Cuál es? En la celebracion Ajá Es de las Que dieron por pase Por pase Por temporada de Prestigio De lo que Ni madres No mames 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 la mamá es una mosca ni por qué volé no me faltó pararme más más flaco Otra vez Si güey No mames Solo, solo, solo Otro toque Pensé que lo de la derecha te iba a alcanzar Que pendejo Mira hijo de puta Nada se que no tenia turbo Mi madre es que la mierda es perro La chance agarra deje Ay No moj No No Ya sáquenla por el amor de Dios Corre, métela ya cabrón Métela No No, ya La malamita Toma güey Por lo menos ya no se vino No hay chance Chingada madre Ay se la tapé sin querer Se va Solo Solo Si Un huevo No No Pero bonita victoria no mas Nos iba ganando todo el partido Bonita victoria Bonita Ahora si ganamos todas Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver mas videos como este Nos vemos hasta la proxima Y felices juegos Atéos . . . . . Gracias por ver el video.